Estimado alumno, mi nombre es Mónica Santos Tebrián y durante este curso académico voy a impartir junto al profesor Juan José Molero la asignatura Sistema de Control de Gestión en Mercados Internacionales del Máster en Dirección Internacional Contable y Financiera. Esta asignatura cuatrimestral es de carácter obligatorio con una carga docente de seis créditos. En esta breve presentación quiero explicarte la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto sus objetivos, el itinerario formativo y el sistema de evaluación. La asignatura de Sistemas de Control de Gestión en Mercados Internacionales te va a proporcionar la preparación necesaria para asumir el papel del controller en cualquier organización. Para ello, desde una perspectiva amplia, vamos a analizar los distintos sistemas de control de gestión e información y sus vínculos con la estrategia y la estructura organizativa de las empresas en entornos multinacionales. Antes de nada, queremos trasladarte la importancia que tiene el control de la gestión de las organizaciones y que justifica el que se incluya una asignatura como esta en el plan de estudios de la titulación. Es evidente que en el escenario actual de los mercados, solo las empresas que mantienen ventajas competitivas sostenibles logran establecerse y sobrevivir. Y para ello, es fundamental que definan sus estrategias de forma clara y acorde con la visión que tienen de su negocio. Todo ello exige que se desarrollen sistemas de control de gestión que traduzcan la estrategia en acciones operativas que puedan ser medidas, evaluadas y controladas para mejorar y potenciar los factores clave de éxito de la organización. Por tanto, la finalidad del control es implantar la estrategia, hacerla funcionar y hacerla evolucionar. Bajo estas premisas, abordamos el objetivo general de esta asignatura, a partir de objetivos más concretos. En el módulo 1 introducimos el concepto de control de gestión en el ámbito de las organizaciones, como parte del proceso empresarial que contribuye al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo de la estrategia. El objetivo es que te familiarices con la operativa y responsabilidades del controller y que comprendas el papel que juega la contabilidad como uno de los sistemas de información básico para llevar a cabo el proceso de control de gestión. Para entender cómo se ejerce el control en distintos tipos de empresa, se describe la vinculación del sistema de control con otros elementos de la empresa, como la estrategia, la estructura y cultura organizativa. Y se estudian las particularidades de la información proporcionada por los distintos modelos de costes de cara al control de la gestión, con el objetivo último de seleccionar aquellos que mejor se adecúen a sus necesidades de información. En el módulo 2 se analizan los sistemas de control de gestión en las empresas descentralizadas, por entender que son estas en las que es más necesario diseñar sistemas de control con estructuras más complejas y avanzadas. Se analiza el concepto de descentralización y la distinta configuración que pueden adoptar los centros en los que la organización puede delegar responsabilidades. Se aborda un tipo de centros que con frecuencia aparece en organizaciones descentralizadas, como son los centros de beneficios. Se analizan también las técnicas de control empleadas en el área comercial y por último las técnicas de control en los centros de gastos operativos que normalmente se corresponden con el área de producción. Finalmente, en el módulo 3 se introduce al alumno en las técnicas más novedosas para el control de la gestión y la estrategia empresarial. Seleccionamos herramientas de control de gestión que actualmente se están desarrollando y aplicando para satisfacer las necesidades de información de las empresas y que exigen en muchos casos un replanteamiento de los instrumentos tradicionales. En concreto, profundizaremos en una de las herramientas que mayor difusión ha tenido en el ámbito empresarial en los últimos años como es el Balance Scorecard, traducido al castellano como cuadro de mando integral. En la guía docente y de estudio que debes leer con detenimiento se desarrolla con detalle el sistema de evaluación que vamos a seguir durante el curso. Durante el desarrollo de cada tema tienes disponible un foro de dudas para que puedas plantear cualquier cuestión que quieras aclarar o debatir. Además, hemos incluido en cada tema cuestionarios de autoevaluación para que puedas comprobar si has asimilado los contenidos y alcanzado las competencias requeridas. Las pruebas de evaluación que corresponden a cada módulo del programa tienen un peso específico en la calificación final. Tendrás, por tanto, que realizar diferentes pruebas, tipo test de desarrollo, trabajos monográficos, para que de una forma dinámica y continua vayas asimilando todos los contenidos y desarrollando las competencias comprometidas en la guía docente. Como ves, el objetivo es ambicioso, pero estamos seguros que entre todos lograremos finalizar con éxito este reto. Nada más, te esperamos en el aula, recibe mientras tanto un afectuoso saludo de bienvenida y mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!